es el turno de enfrentar y superar el escenario de dustman apenas llegue megaman le saltamos por encima al enemigo tiene una buena protección pero apenas nos dé la espalda será vulnerable a nuestros disparos pero no será necesario enfrentarlo lo dejaremos con vida el siguiente enemigo exige nuestra atención aprovechamos como aparecen los bloques de chatarra que servirán de plataforma para llegar a una zona segura cada vez que cambiemos de lugar nos dedicamos a atender a los enemigos quienes aparecen y buscan que les den sus buenas pataditas en las costillitas aparece eddie desea ayudarnos lo agradecemos de todo corazón es el momento de destruir los obstáculos pasarles por debajo utilizando el deslizamiento no bajar el ritmo de lo contrario seremos aplastados esto es algo que no va a ocurrir los enemigos también son abatidos los obstáculos dejan de ser impedimento para el avance del héroe nos apunta con su cañón contraatacamos el mit se queda en la plataforma tiene buena resistencia algunos lo tienen porque su estilo de combate es muy diferente al mit original utilizaremos la habilidad de ringman cuando dos manos ataque a larga distancia utilizando los bloques de chatarra debemos realizar un salto sin movernos de nuestro lugar empieza a aspirarnos corremos hacia un lado opuesto salta de un lado a otro y lo sometemos y el ganito y el el eso el 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 Gracias por ver el video.